Para ti Ayacucho, para ti Chusi Y esta es Una Primicia Para ti, para ti Hay da mucho Ay, ay, ay Esa bonita canción Es una primicia Ay, 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 vamos Cuando te vi con otra Cuando te vi con una otra Si pierdo la vida Cuando te vi con esa Si pierdo la vida Chayiayura chayiabata Buracu chayiwahacham Chayiayura chayiabata ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor y mi no, me lo... ¡Eso! ¡Puentesita! 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 ¡Y las mujeres, las mujeres! ¡Eso! 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 ¿Dónde está la Bucjabé? ¿Dónde? ¿Dónde está la Bucjabé? ¿Dónde? ¿Dónde está la Bucjabé? ¿Dónde? ¡Oye, dote! Vamos a la batería Vamos, Manuel Ese teclado, David Pues soy feliz Soltera, arriba Soltera, arriba Soltera, arriba Soltera, arriba ¡Arriba! Edgar pega ese teclado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Edgar! ¡Juntos felices! ¡Dios de Chimilí! ¡Jugues! ¡Jugues! ¡Vamos, Julia Barrios! ¡Ahí está mi gran amiga! ¡Hola, Dios! ¡Hola, mía! ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a ver el bachito! ¡Vamos, Julia Barrios! ¡Salud! ¡Toma tu chela y toma! ¡Toma tu cerveza y toma! ¡Toma tu chela y toma! ¡Emilín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para ti! ¡Para ti, corazoncito!